¡Dale! 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 ¿Qué tal? Yo soy Carlos de Reco. Pues nada, yo soy Rubén. También un saludo para la noche americana. Chao. Yo le pasé a Carlos un guión que había escrito que el punto de partida era el mismo. Hace tres veranos yo me separé y mientras me estaba separando en esa misma discusión me caí y me rompí un pie. Y me pasé todo el mes de agosto escayolado y solo en Madrid. O sea, esta cosa de agosto que no hay nadie. No estaba nadie. Ni mi hermano, ni mi familia, ni mis amigos ni me dieron muletas en el hospital. Me metieron en un taxi y tuve que bajar a la pata coja desde un tercero sin ascensor a comprarme un muleta. O sea, un desastre, una cosa dantesca, fea. Y yo escribí ese guión y salió escrito desde el dolor y era una cosa, un viaje un poco más a los infiernos del prota. que fundamentalmente lo que le pasaba es que tenía miedo. Y en base a esa premisa una ruptura de pareja, de corazón y de hueso. Escribimos este guión, Carlos y yo solo que el viaje es en dirección contraria es un viaje como hacia la orilla, hacia la otra orilla en busca de la felicidad de alguien que decide recomponer los pedazos y salir adelante. Y lo que le pasa fundamentalmente también a este ser es que tiene miedo. Sin duda. En realidad hemos escrito mucho más verbalmente que sobre papel. Aunque es verdad que hasta hace cuatro días todas no teníamos la versión definitiva pero pasó mucho que se escribía mucho como trazando el mapa del personaje y entonces le pasa esto ¿qué tiene que haber? ¿qué está esperando? ¿qué está esperando? ¿a qué sabe? ¿a qué huele? ¿la soledad? ¿cómo le pesa? ¿hacia dónde va? Y luego pasábamos que nos juntábamos yo tengo a lo mejor más entrenado la cosa de vomitar un un camino que juntos pulíamos. La verdad es que yo creo que el trabajo viene con este hechizo de atrás lo tenemos como vemos la película vemos la misma película entonces siempre es mucho más sencillo porque nos encargamos más de la parte actoral y un poco más de la técnica y y y nada nosotros hemos planificado juntos sabemos la película que haremos tenemos las sensaciones como dice Rubén el dolor el color el sabor entonces pues un poco es llegar verlo lo vemos los dos lo planteamos los dos luego Rubén interpreta yo me quedo en combo pero luego también chequeamos todos juntos y y no es muy complicado porque como sabemos sabemos lo que es o sabemos lo que buscamos de hecho ya viene hecho de casa no está tan compartimento o sea es verdad que yo me ocupo más con los actores yo siento que ahí sé y en cambio no tengo ni puta idea cuando me dicen un 50 o sea yo no he estudiado no sé dirigir técnicamente he trabajado con mucho y y sí que creo que tengo capacidad para trabajar con los actores pero pasa hay algo yo al menos me ocurre que me hago fuerte en equipo y nos sujetamos ahí no sé no te sabría explicar como se compartimenta pero como la cosa va hablábamos mucho de referentes o cada la secuencia estaba muy eh muy eh manoseada en cuanto pues eso y como te la imaginas eh de clima o de que música estaría sonando o sí estaba muy imaginada muy fantaseada completa además o sea no era en plan o sea teníamos los personajes teníamos el guion teníamos las músicas ha sido importante a la hora de trabajar la luz entonces como que ya estaba hecha la película era otro típico que hace una película a lo mejor decís bueno ahora pues a ver el el músico que música cómo va a trabajar cómo nos mete y algunas secuencias no nos salen claro y de repente llegas ahí y dices y esta que hacemos pero pues de momento sucede que en algunas me he puesto más intuitivo yo y en otras más obtuso y entonces Carlos dice no si hagamos el plano porque tal pero vamos estamos arrancando te lo contamos en octubre yo que sé si que hay un tipo de cine que a nosotros nos gusta que tiene que ver con que las cosas sean verdad digo hablábamos de referentes como no sé cuánto hay ficcionado pero bueno de muchos referentes que nos ha hablado y pensábamos hostia esto parece que fuera hay algo ahí pero incluso desde el mismo Woody Allen en algunas pelis que es obvio que está hablando de sus problemas canino en la peli que dices eso es verdad o no y bueno hay otras más cercanas que no vamos a nombrar para relatar que se han quedado ahí más pegadas a nuestra peli que tiene que ver pues eso con que con que lo que pase sea verdad con yo decía tengo ganas de contar un ataque de risa de verdad que me de la risa y se ruede o una borrachera de verdad o y algo de eso está en la peli claro que luego hay secuencias que tienen que estar ensayadas y están ficcionadas y están en la narración pero hay algo con el personaje de Manuela y el mío o el de Nico y el mío de intentar contar que las cosas eso que sean Hugo va y ven o sea cuando todavía no era una película sino que yo me junté con Carlos y decíamos ¿qué quieres hacer? yo quiero contar esto tal yo quiero entrenar con mi actor pues estar con espontaneidad en la cámara trabajar la desnudez la soledad tal ahí era claro que era algo que quería entrenar yo después lo escribimos olvidándonos de que lo fuera a hacer yo después fue algo que se dio por hecho dos semanas antes de empezar a rodar yo dije ni de broma o sea es imposible que buscan un actor y tuve una llamada de teléfono yo llamé a una amiga en la que confío y que considero que sabe mucho y hablar con ella me resultó muy balsámico y me atreví y bueno así fue si no puede ser los problemas después de todo este proceso creativo después de de esto tenía que ser algo bueno y también porque hay una cosa que da mucha risa que es un poco metacine o sea estamos contando yo veo las secuencias las que hemos dado y me descojono porque me da vergüenza o sea me siento hay un grado de exposición en realidad es mi vida lo que estoy contando tiene una parte luego entró la imaginación y hay una parte de cuento pero me meo porque me siento muy expuesto y está Toni que es mi amiga haciendo de mi amiga hay algo de metacine ahí y y claro hay bueno no sé hay cosas que no me he dado tiempo a preparar o a ensayar tanto como me gustaría ni nada que vera como me preparo otras veces para hacer otras pelis pero claro por ejemplo Toni me decía pero tío o sea que te vas a preparar si eres tú o sea ya sal respira sí y bueno nada eso el momento está siendo muy disfrutable Toni es mi hermana hemos trabajado en el corto que dirigí y en la gaviota con Irene también Manuela estaba en el corto de Alex con Alex somos amigos Silma estaba en la gaviota Nico es amigo de Carlos eso a mí me pasa y también hay algo en la peli como de hablar del grupo de pertenencia o sea de de dónde tú te haces fuerte o de sí dónde te encuentras tú dónde te anclas tú y para esto era imprescindible hacer equipo con gente con la que de verdad sucede que seas equipo dream de somos madira трудo in no me 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 no ni